Reinauguración del Estadio Rommel Fernández Muchas han sido las interrogantes de cuándo el Estadio Rommel Fernández volverá a utilizarse y en qué partido. El primer rumor es que el Coloso de Juan Díaz podría abrir sus puertas el próximo 26 de abril en un amistoso de la selección con jugadores de LPF por no ser fecha FIFA. Sin embargo, el único partido oficial por parte de FEPA Foot es el 16 de junio contra Paraguay en el Estadio Rommel Fernández. Despedida de Panamá hacia la Copa América 2024.